Estamos ya en la recta final de poder entregar el costillar y el cordero. Arrancamos a las 7 y media de la mañana, teníamos que prender los fuegos y a las 2 y media tenemos el turno nosotros para entregar todo. Bueno, Juan, el año pasado participaste de este duelo de asadores. ¿Este año no te quisiste quedar afuera? No, no, no. Mientras haya posibilidades, vamos a seguir. A ver, fuimos ya dos veces acá en Ángel Carne y una vez a Córdoba, así que vamos a seguir nomás mientras se pueda. Contame cómo está conformado, porque esto es todo un equipo. Todo un equipo, por Santiago Pierce, Fernando Capri, Maxi y yo. Bueno, Maxi, ¿a ustedes lo invitaron o forma parte del equipo? Sí, a mí me invitaron los chicos de acá de La Rural. Yo soy de Santa Fe, pero bueno, lo conozco a Mariano, que es el presidente. Y estuve acá en la presentación de La Rural de este año y bueno, justo me llegó la invitación y dije, bueno, vamos con los chicos y con Juan, que sé que le gusta cocinar y nos conocemos de acá cuando yo vengo al campo de Santiago. Y dijimos, bueno, vamos a participar. Y bueno, se dio y acá estamos. Bueno, y le pregunto, ¿usted es un asador profesional? ¿Se dedica a esto o lo hace por hobby? No, no, lo hago por hobby. Yo de profesión soy protecista dental, nada que ver con el rubro este, pero bueno, soy un apasionado por las brasas y bueno, acá estamos viendo a ver qué pasa, porque la verdad es la primera vez que voy a una competencia. Santi. Pero acompañado con Juan y con los otros chicos que están acostumbrados a cocinar, a lo mejor vamos aprendiendo al lado de ellos. Bueno, Juan, acostumbrado a ser gordero porque hoy tienen dos proteínas que cocinar. Dos proteínas, elegimos las dos. Algunos que dirigieron únicamente cocinar solo y nosotros como éramos cuatro y nos ayudamos entre todos, agarramos los otros. ¿Algún secreto? Porque veo que tienen las dos estacas colocadas juntas. No, únicamente el viento. No se puede condimentar, únicamente sal muera y bueno, que no nos falte el fuego y que no sople tanto viento. Bueno, exactamente. Bueno, gracias por su tiempo, espero que le va a ser de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir a cubrir el evento y que estén acompañándonos de alguna manera. Gracias. 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 Gracias.